Y aunque no hubo representación este día del Presidente de la República, en el mensaje que rindió la gobernadora Marta Erika Alonso, sí estuvo presente Rodrigo Abdala, que es el hombre que representa en Puebla a Andrés Manuel López Obrador, y dijo que trabajarán de manera conjunta con la administración de Marta Erika Alonso. Absolutamente, esto no se detiene por cuestiones políticas, al contrario, tiene que ser superada la política por la necesidad que Puebla y México tiene de garantizar buenos manejos y buenas administraciones. Cada quien tiene sus opiniones, nosotros vamos a trabajar con quien legalmente ostenta el cargo, y así es como lo vamos a mantener, en ese respeto irrestricto.